Que buenas razas por ahí sus compas, los barajas Vamos a llamar por ahí este bonito corrido Se va por ahí el corrido del güerito Aquí con nosotros sus compas Refuerzo Con sentido Detrás de las cámaras mi compa Live Break Dice más o menos Quiero viciar con bucanas Quiero disfrutar la vida Porque el día en que yo me muera Yo no he de llevarme nada Que se traigan las guitarras Y que retumbe la banda No crean que yo soy mafioso Por el fuerte que me cargo Lo que gasto es lo que gano Que mi sudor me ha costado Toquenme puros corridos Que el güerito anda enfiestado Dicen que soy empresario Por los negocios que hago No se asusten ni se espanten Los tengo bien controlados Y así lo va a seguir siendo Pues los tengo en todos lados El carnaval de Pomona El malecón y en el jalos Con botellas de las finas Seguido me ven brindando El enlace y el MP Nunca me han dejado abajo Por ahí se vio un H&N Y salió quemando llanta Se llegó el fin de semana Ya vámonos de parranda En mi Denali del año Salimos en caravana Si quieren saber mi nombre Con gusto yo se los digo Preciado es mi apellido Y Ramón llevo por nombre Es alegre y muy sencillo De Jalisco es el amigo Jesús ¡Gracias! 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 Amén.